hola compañeros en esta ocasión vamos a ver cómo podemos convocar a nuestros equipos docentes realmente es muy sencillo simplemente nos vamos al calendar buscamos la hora a la cual vamos a realizar nuestra sesión de evolución y en ese es ahora añadimos un evento pues ponemos la evolución y le damos más opciones añadimos el mit y aquí vamos a ir añadiendo a lo que son nuestros invitados que son los digamos los miembros de nuestro equipo docente lo voy a añadir medio vale y supongamos que somos estos dos los únicos miembros del equipo docente le daríamos guardar y ya se enviarían las invitaciones y ya lo tendríamos en este momento aquí tendríamos el enlace del mit y cada uno de los miembros del equipo docente habrá recibido lo que es una invitación muy bien muchas gracias eso es todo nosotras